Música Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Música Música Ellas de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Ellas de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Música Música Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Música Ellas de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Ellas de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere por vanidosa, por vanidosa Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo